Ya me cansé de hacer el esparso De contrastarte, inútil tal vez te he estado esperando Pero soy humano y la vida sigue contigo sin ti No es muy tarde para que me quieras Una poradita de amor bastará Para demostrarte lo mucho que te amo Con su oferta, con felicidad Pero si te tardas, nena, decidí que este tren se va Te siento y he estado reservado En primera clase estarás Viajaremos a donde quieras Solo decirte ya No es muy tarde para que me quieras Una poradita de amor bastará Para demostrarte lo mucho que te amo Te doy su oferta con la capacidad Pero si te tardas, nena, decidí que este tren se va Me siento y he estado reservado En primera clase estarás Viajaremos a donde quieras Solo decirte ya No es muy tarde para que me quieras Una poradita de amor bastará Para demostrarte lo mucho que te amo Para demostrarte lo mucho que te amo Pero eso vete con la capacidad Pero si te tardas, nena, decidí que este tren se va 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 Muchas gracias Muchas gracias